Lo expresa en la página 158, respuesta de la poetisa a la muy ilustre Zorfilotea de la Cruz. Muy ilustre señora, mi señora. ¿Dos veces es la misma señora? ¿Señora? Miren bien ahí todos los usos del lenguaje barroco. Ahí con las manos. Talía, ¿cuál es la diferencia entre muy ilustre señora y mi señora? Es como, la primera es como un mes, pero la segunda es como una señora, un doña. ¿Por qué? ¿Cómo vemos esa diferencia? Porque creo que saben que no es un sorbet. Pero hay un elemento aquí que nos lo demuestra más claramente todavía que cualquier especulación que podamos hacer. La segunda empieza con S. Con mayúscula, muy bien. Sí, ¿verdad? Ahí está. La primera es con S minúscula. Ilustre señora. La segunda es una señora con mayúscula. Y es mi señora. ¿Cuando hablamos de mi señor con mayúscula? We're talking about in Spanish. No. Well, maybe, but no, ¿verdad? Es más bien Dios. Sí, está bien. Si nos ponemos a pensar en trinidades, etc. ¿Verdad? Pero entonces está dándole dos saludos donde está colocando a esta mujer en una posición de admiración. Ilustre señora, señora tan ilustrada, ¿verdad? Tan importante. Pero mi señora, mi superior. ¿Algo interesante con respecto a esta respuesta? Es ironía. A ver, una mano, Peggy. Es ironía. ¿Por qué es ironía? Porque él es una fispol, pero ella es, ¿cómo se dice? Ah, parece o ella piensa que ella es más alta. No puedo decir. Even worse. Él es un obispo. No, está pensando que como lo dice señora con nuestra mayúscula, que quiere decir que se lo dirige al obispo, por decir señora con... There's still a big problem here in terms of addressing the bishop. Ella tiene que pensar, o sea, se tiene que presentar como si no lo supiera. Se tiene que presentar como si no lo supiera. Está diciendo señora al obispo. Estamos diciendo seguramente, sin duda, Sor Juana sabe que Sor Filotea es el obispo de Puebla. Y sin embargo, Sor Juana está construyendo su respuesta, no diciendo yo ya sé que tú eres el obispo de Puebla y aquí te voy a contestar, sino que le está contestando como si fuera Sor Filotea. ¿Verdad? Entonces, aquí Sor Juana está usando esta estrategia, está usando los códigos del barroco con la misma estrategia que el obispo ha utilizado para colocarse a su nivel. ¿Y qué va a poder hacer ahora entonces Sor Juana? Yo los llamo a ustedes por teléfono el domingo. All that homework that Professor Filiu gave us, what do you think of him? Come on. Y ustedes no me ven. Yo lo digo así también para que no sepan que yo. No, I don't know what the Filiu gave us. ¿Y ustedes qué van a decir? No, él es muy simpático, yo lo defenderé hasta los últimos días. ¿Verdad? No, la idea es que ustedes, si ustedes no saben quién soy, a lo mejor me van a insultar. Si ustedes saben quién soy y saben que los estoy tratando de engañar, me van a dar otro tipo de respuesta. Entonces, ahí estamos entrando y fíjense, ¿para qué nos sirve todo esto en la literatura? Para entender el uso del lenguaje. ¿Verdad? Para entender que la letra, que la palabra escrita, como dijimos cuando leímos a Cortés, igual que cuando leímos a Colón, como cuando leíamos a Bernal Díaz, es un instrumento de manipulación. It's being used to manipulate. Por un lado y por el otro. Y esto es entonces el momento, digamos, más alto de la conciencia de este proceso. Entonces, aquí está mi señora. No mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor, han suspendido tantos días mi respuesta. No mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor, han suspendido tantos días mi respuesta. Meaning, que fue por otra razón que ella no ha podido responder inmediatamente. No fue porque ella quiso comunicarlo, lo van a responder después, sino que fue por las circunstancias. No, pero no mi voluntad. Yo no le contesté, forgive my delayed response. No fue mi voluntad que hizo que se atrasara. I wanted to write back right away. Mi voluntad era escribir right away. No fue mi poca salud. Meaning, you just...